¡Suscríbete al canal! Guapísimo Lo mío puede ser Dicen que persona lo que tengo lo disfruto Con todas mis hormonas Estoy presentando El Trubador Aunque yo lo llamo más bien el language En mi idioma que es fan Y pues bueno, he trabajado con muchísima gente El gran guitarrista Osisi Solo está en el disco Trabajando fuertemente ahí conmigo El productor DJ Rubén o R.B. Como le llaman He trabajado con esos dos productores Y luego hay un productor en España En Granada Que es Juanfran o Harry A También ha trabajado mucho en este álbum Ha producido una canción Lo ha mezclado, lo ha masterizado Y luego también ha mezclado y masterizado Otra canción que se llama Gibraltar Y luego el álbum en general El que sí lo ha mezclado y masterizado A la vez es Señor T.C. Esos son los que han trabajado fuertemente conmigo ahí Sin dejar aparte lo que son las colaboraciones Como viene Miss Yuma Ahí duro en el disco Viene Quinta Ángel Custodio Viene Herbey Bituá No sé si se me escapa el nombre de alguien Por ahí Si Ricky Bass Nelly Dakar Bestialmente buena Esa tía es mi persona No sé si se me escapa el nombre de alguien Al estilo VIP Siempre Corea nos está contra Es un país sin referencia social La paciencia también El disco yo creo que viene bien fuerte para cubrir lo que era el anterior, ahora vengo con algo nuevo, el probador, espero estar a la altura, yo creo que va a estar a la altura, he pasado bastante tiempo sin sacar algo nuevo porque estaba preparando cosas, yo soy una persona que se mueve mucho, estoy de proyecto en proyecto, no pude sacar nada anteriormente o en los años pasados porque estaba escribiendo un libro, lo presenté, se llama cultura urbana, que lo tengo, cultura urbana, así que lo pueden comprar por ahí para leerlo y saber de qué estoy hablando, ok, y bueno, la verdad es que el álbum, si lo llamo el probador, mejor dicho, Lanvet, que es el yo soy fan, aquí en Guinea nos encanta lo que son los probadores africanos y sobre todo los fans, entonces yo considero que el VED que es en Veroya para el hombre fan es como la enciclopedia, es como una enciclopedia, el VED nos enseña todo, o sea, un fan, tú te sientas a escuchar en Veroya, aprendes sobre la cultura fan. ¡Gracias! 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 Dicen que ahí arriba hay una estrella polar que seguir Unas normas que cumplir, como soñar, llorar, reír Todo esto quiero seguir y seguir Pero por qué tendría que morir sin conocer mi porvenir Quiero saltar hasta alcanzar morar Criticar la esencia de la vida, cantar y triunfar No sé, ¿cómo se llama mi ángel de la cuerda? San Miguel Arcángel O más bien ese miedo que me empaña ¿Dónde está el paraíso? ¿Dónde está el amor? ¿Cuál será la causa que me trajo a este mundo? No sé, tengo un parche en mi corazón Mi alma, perdido en un espacio sin señales Hoy motivo por el cual hoy pongo rimas como más odiar Es el fin de mi experiencia O más bien el comienzo de mi existencia El principio del engaño O más bien el comienzo de mi ángel de la cuerda O más bien el comienzo de mi ángel de la cuerda Anda, me vuelo Me vuelo Me vuelo